Bueno, la propuesta que traemos hoy al pleno, yo creo que hemos intentado explicarla de la manera más resumida posible, plasma un poco la situación que tiene este deporte en la ciudad, en el municipio. Y digo deporte porque es un deporte, ¿no? El hecho de que lo reconozcan ahora como deporte olímpico, yo creo que acaba de consagrarlo como actividad deportiva. Que creo que quizá es el único punto que ha generado que a lo mejor las instalaciones de los skaters no estén adecuadamente mantenidas. Hay tres en Gijón, como citamos en la proposición, la de los Pericones, que hacía más de 20 años creo, que se conformó con módulos que había por la ciudad repartidos. La del Cerillero, que se hizo en 2005, que es la que técnicamente está mejor resuelta referido a lo que son las calles y demás y la forma para utilizarla. Y luego la gran obra que se hizo en Cima de Villa, ¿no? Es un entorno privilegiado, es un sitio magnífico, pero bueno, tiene muchas eficiencias que ahí citamos. Especialmente tiene una, ¿no? Señalamos varias, pero tiene una que es el hecho de que cuando practicas ese deporte lo habitual es que te caigas cuando vas practicando lo que tengas que practicar en esa situación y al estar sobre terreno abrasivo no te desplazas, con lo cual hace que no arriesgas a superarte o que directamente no lo practiques. Por eso es muy importante, además de que se actúe, y esto quiero recargárselo al señor Martínez Salvador y a lo que venga, como en otras infraestructuras mantenerlas. Es una instalación deportiva y debe mantenerse. Debemos verlo desde ese punto de vista. Es decir, está muy bien que se vaya a ejecutar ahora, tiene usted 12 meses, espero que se ejecute, pero luego, de alguna manera, que quede incorporado, que cada un año sería lo ideal, es lo que hacen en otras comunidades autónomas, en otras ciudades, pero lo deseable al menos es que sea cada dos o tres años que se vaya repasando, para que no pase lo que pasa en otras infraestructuras de nuestra querida ciudad, que se abandonan y luego cuesta una pasta volver a recuperarlas. Pues la mejor forma es ir manteniéndolo. ¿Por qué? Y finalizo con esto. Porque yo creo que estamos todos de acuerdo, seguramente de estas, de las proposiciones en las que vayamos a estar todos de acuerdo, queremos que los skateparks sean para disfrutar de la gente que ahí disfruta de ese deporte. Y para eso tienen que estar en perfecto estado de mantenimiento. Nada más. Gracias.